¡Vamos, vamos! ¡Por el otro lado! ¡Cambia el paso! ¡Vuelta a Terezco! ¡Por el otro lado! ¡Vamos! ¡Cambia el paso! ¡Vamos! ¡Cambia el paso! ¡Cambia! ¡Cambia el paso! ¡Cambia el paso! ¡Andá por el otro lado! ¡Agrantá la pierna derecha! ¡Agrantá la pierna derecha, la otra! ¡Vea! 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 ¡Y vamos! ¡Con el pie derecho adelante! ¡Con el pie derecho adelante! ¡Con el pie del otro lado! ¡Atento con las piernas! ¡Vamos! ¡Cambia el paso! ¡Agrantá la pierna! ¡Vale! ¡Con las piernas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!